Patrón, aquí estamos. ¿Qué tal? Un traje jornada más en la obra. Te podrías haber dado de baja, ¿eh? ¿Por? ¿O estás malito? Sí, pero yo cumplo con los zorretes. Cumple siempre. Se merecen lo mejor de mí. ¿Irte de vacaciones y vuelves malo? La enfermedad de los ricos. La enfermedad de rico. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Qué tal estas vacaciones? ¿Dónde has estado? Bien, hemos estado en Zanzibar, donde mandó la patrona a ir, pues ahí yo voy, obediente y complaciente. Ahí hemos estado siete días. Se ha hecho calor. Mucho calor, tío. Cuarenta grados. O sea, aparte era raro, macho, porque a las siete de la mañana iba a hacer yo cardio como a las ocho y hacía más calor que a las once o a las doce de la mañana. Empezaba el sol en todo lo alto y nada más como zurraba, pero bien. ¿Has desconectado? Porque has hecho vídeos estando allí. He hecho vídeos estando allí y yo he seguido trabajando estando allí. ¿Te gusta trabajar a ti? Me gusta el dinero. Me gustan los billets. Te gusta el resultado, ¿no? Me gustan los billets, sí, sí. Pero has desconectado. Sí, he desconectado porque por el día no tocaba el móvil apenas. Entonces iba trabajando. Todos mis alumnos recibieron su reporte al día. Estoy haciendo marketing. Todos mis alumnos recibieron reporte al día. Y bueno, pues además, como estaba relajado, o sea, no, dije, no, como estaba relajado, tiré los vídeos, tío. Y yo tenía que escribirte, pero decía, no, que está de vacaciones, que está de vacaciones. Pero claro, yo estaba organizando toda esta semana con la reserva, los días y tal, y digo, es que tengo que escribirle y me estaba aguantando para respetar a... Porque dije, es que no me va a fallar. Y como sabía que no ibas a fallar, digo, estoy tranquilo porque sé que si está en Madrid, cumple. Entonces digo, no le escribo. Luego me escribiste tú y digo, bueno, ya que te tengo aquí ya, aproveche y te digo, oye, tenemos que hacer dos vídeos y tal, pero de verdad que no te quería escribir por eso. No, yo seguí trabajando, yo seguí trabajando igual. O sea, lo único que trabajaba, con turno de noche, cambié la operativa y tal, no atendía el WhatsApp, atendía por mail, pero seguí trabajando. Y luego, como los vídeos se dieron así, y como la verdad es que a medida que avanzaban los días, el Olimpia se estaba poniendo sandunguerito, pues dije, pues ya había ya quitado mi parte. Es que te ha sido un mal momento. Es que me fui, a ver, no pude hacer el directo de más músculo. Y, bueno, por ejemplo, el directo de Instagram tampoco lo pude hacer porque se me pilló volando. Pero, joder, es que los acontecimientos de la Olimpia, como se iban desarrollando, es que eran para comentarlo. O sea, ha sido una Olimpia de flipar en muchos sentidos. La tensión como en el pesaje, luego el Olimpia Open, el subcampeonato de Ángeles, que han sido muchos acontecimientos, y había que ir hablando. Lo has acabado disfrutando, porque decías que el Olimpia estaba sin alma, ¿no?, últimamente. Sí, sí, ha sido un Olimpia, tío, como de los que yo recuerdo, de los que... ha sido un campeonato de los que crean afición, tío. Sí. Ha recuperado un poco la ilusión, entonces, en Olimpia. Sí. Pero porque han vuelto un poco a los orígenes, ¿no?, en cuanto al criterio, puede ser. Me ha dado la sensación... En realidad, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Has sido un Olimpia... Habrá quien diga, no, no has acertado, porque hice un vídeo con mi pronóstico y tal, no has acertado, tal, es cierto que no acerté. Estuve muy desencaminado en cuanto a resultados, si en los físicos iban a estar arriba. Pero... ¿Sabes qué no? ¿Cómo ha pasado con esto? Olimpia ha sido como decir... Yo no estaba equivocado. Yo no estaba equivocado cuando, durante tantos meses, he hecho vídeos, sobre todo en Mamújulo, algunas contigo, decía el criterio que se está aplicando en la Liga Mater no es el adecuado. Y este Olimpia, he sentido que, en cierta manera, no a mí, sino a muchísimos. Que yo hablo de mí porque yo lo he hecho, pero muchísima gente nos veníamos quejando de eso. Ha sido un Olimpia que nos ha dado la razón a muchos, nostálgicos incluso. Y ha sido un Olimpia, curiosamente, muy poco político, que no es a lo que estamos acostumbrados. Y, sobre todo, eso, que nos ha dado la razón a muchos que pensamos que la Liga Mater se está puntuando de forma desacertada si la comparamos con el Olimpia. Chicos, como habéis podido comprobar, estamos en el especial Olimpia. Y, bueno, vamos a ahondar mucho en todas las categorías, en todo lo acontecido. Y el primer tema, pues, vamos a empezar con los españoles, ¿no? Una representación española. ¿Quieres empezar, yo creo que... Hay que empezar por Ángel. ...con Ángel, ¿no? Con Ángel, Ángel, que, aparte... Creo que entre todos los que más o menos estamos en redes y tal, tenemos que empezar a darle visibilidad porque la necesita. La va a necesitar y ese extra que le puede dar el estar presente en redes le va a ir muy bien. Es que... Pero estaba puntito, ¿no? Yo se lo hubiera dado. O sea, si hubiese ganado, nadie habría dicho... Tendría que haber ganado, bajo mi punto de vista. Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, estaba tan igualado, ¿eh? En semifinales, yo, las primeras fotos que vi, lo vi tercero. ¿Qué pasa? Cuando tengo la oportunidad de poder ver las cosas muchas veces, pues yo, hostia, hostia, que... Que yo ya... Cuando terminé, cuando ya lo vi tres o cuatro veces bien visto el vídeo, porque hubo mucha distancia y tal, entre finales y semifinales, dije, hostia, está primero o segundo. Pero, además veía claridad y los problemas que tiene claridad, que es un hecho que tiene inyecciones locales por todo el cuerpo, yo lo hubiera dado al primero a Ángel. Que sí que Ángel, a lo mejor la espalda le falta una vueltecita, detalles, pero yo creo que el tema de las inyecciones locales hay que ponerle ahí un remedio. Y el modelo de la Olimpia, por muy fuerte, por muy impresionante que sea, que es claridad, no puede tener evidentes signos de ayudas locales. ¿Qué puntos fuertes ha presentado Ángel en esta ocasión? Es que es enorme, tío. Es que Ángel es gigantesco en su categoría. Es un tío con muy buenas clavículas, muy buena densidad muscular. Un aspecto que es algo que, fíjate, la gente se fija poco y yo lo comenté en una historia y es el aspecto sano que tiene Ángel. Ángel le ve un aspecto muy cuidadito, una piel muy fresca, no tiene acné, no tiene exceso de vascularidad, de un aspecto, dentro de lo que puede dar un culturista de alta competición, de un aspecto saludable. Sí, porque al final es como el acabado, ¿no? Es un buen acabado. Exacto. Es como cuando tú ves un coche de puta madre y está encima bien pintado. La tapizaría perfecta. O está limpio. Exacto. Pues es un poco lo que le pasa a Ángel. A mí Ángel, independientemente que a nivel muscular es una bomba, no tiene fallos aparentes porque es un tío que es cierto que lo ve muscularmente y no tiene ningún músculo, no tiene fallos aparentes y lo que tiene bueno lo tiene muy bueno. Y sobre todo es la diferencia, aspecto que daba con Kamal, que fue el tercero, que tiene 51 años, tiene mucho mérito. ¿Qué años tiene Ángel? Ángel tiene... Ángel hace 40, creo que 40. Hostia, le echaba menos, ¿eh? Sí, Ángel, no, Ángel ha cometido, yo he cometido con Ángel y Ángel era lo mejor un año menos que yo, dos menos que yo, yo tengo 42, pues Ángel tendrá 40 o 40 creo. ¿Cuál dirías que es el prime en el culturismo por edad? 40. 40. 40 si... Dame un abanico. 40 si no te ha... De 35 a 45. Para mí, sí, a ver, luego hay superclases como Paloyopis, que lleva siendo la hostia de que tenía 25, o como Joan, pero el prime, para mí un culturista está entre los 37 y los 42. Si se ha cuidado bien. Ya. Y también va a depender cuánto tiempo, cuánto empezó a competir. Porque, por ejemplo, Ángel, es cierto que había mucho tiempo compitiendo, pero competía en categorías naturales. Ya. Entonces, lleva muy poco tiempo de castigo, entre comillas, ¿vale? En cuanto a química y demás. Entonces, Ángel queda mucho carrete, eso le queda la piel que tiene Ángel. Sí, o sea que posiblemente dos, tres años muy buenos le queda. Unos más. Tres años buenos y luego ya lo que le echen. Pero tres años bien, bueno, le quedan. De estar arriba peleando por el tiempo. ¿Qué tal le ves de carácter, de mentalidad, para esos? Es que Ángel es un tío que yo le considero bastante inquebrantable. ¿A nivel mental? Sí. Es un tío que viene de la nada, es un tío que ha currado repartiendo botellines, es un tío que ha currado en el campo, entonces, claro, y está viviendo su sueño. Cuando está viviendo su sueño no te para nada, cuando estás en muchos aspectos en lo mejor de su vida. Pero además está viviendo su sueño relativamente tarde, ¿no? En cierto modo, porque... Bueno, es que Ángel, ten en cuenta, para que la gente no lo sepa, es que Ángel fue campeón de España y FDB en el 2016. Claro, tío. Es que quizás le ha faltado ese toque mediático, ¿no? Para... Claro, pues lo que me explico es que Ángel empezó a competir en un nivel alto muy tarde, no muy tarde, sino yo, una edad mayor, porque Ángel se hizo pro en el 2017 en el campeonato de Europa con 35 años. Entonces, está de puta madre, ¿sabes? No es un profesional que se ha hecho con 25 y a los 35 años... en las redes parece que si no eres mediático no existes, ¿sabes? Aunque tengas un bagaje de la hostia en este caso, ¿no? Es curioso, tío, cómo funcionan las redes. O sea, está ahora en su ola, está surfeando su mejor ola, porque supongo que... Yo creo que todavía le queda, ¿eh? A nivel... Yo creo que todavía le queda mejor, que va a mejorar. No ha habido un año que haya ido para atrás, ¿eh? Desde que yo le conozco. ¿Y puntos débiles que ha presentado? La espalda la tiene que mejorar un poco, la espalda la tiene que mejorar un poco y quizás... ¿Pero en qué sentido? ¿Densidad? No, acabado, acabado. Yo creo que una vueltecita todavía se puede dar y el add-on, es cierto que había en las emisiones, sobre todo había momentos en los que no lo controlaba muy bien, pero son matices, no como para comprometerle de cara a un título. Ya. Es como cuando decían y a Coleman, bueno, a Coleman le falla a los gemelos ya, bueno, pero, ¿sabes? O sea, ya son extras que si los tiene mejor, pues tampoco le restan. Realmente no tiene nada que le reste. ¿Y qué tal el posin de Ángel? A mí lo único que no me gusta de Ángel, fíjate, es cuando sale el de frente relajado que lo hace demasiado abierto, yo se lo he hecho alguna vez. Me gusta, pero en cambio cuando ya lo cierra, me gusta bastante. Es que... Y luego es cierto que el doble dices de espaldas le veo que se queda demasiado abierto. Pero, joder, yo no sé quién va a decir a un tío que está subcampión de la Olimpia que posa bien o que posa mal. Claro. No me atrevo. O sea... Mantienes buena relación con Ángel, tú. Bueno, no puedo decir que sea mi amigo, pero sí tengo un trato bastante cordial con él. O sea, cuando le veo, aparte que es un tío que te llega que es un tío que... Hay culturistas, hay culturistas. Me da la impresión de que es campechano, ¿no? Sí, muy campechano, muy cercano, muy cercano. Sí. O sea, no tiene... Quiero decir, este no va a ser el típico, ahora ha empezado con YouTube, este no va a andar con florituras ni tonterías. O sea, yo lo veo muy campechano, muy llano. Aparte, cuando hablas con Ángel y dices, joder macho, hay algunos que hemos ganado dos campeonatos y nos creemos la hostia, este tío en el Olimpia, ha sido un top Olimpia. Suele pasar eso, ¿eh? Y está ahí que... Suele pasar. Sí, claro que suele pasar. Suele pasar. Y es un tío que nunca ha perdido la perspectiva, es un tío que siempre sigue con sus amigos, con Fede, con Fran Spinn... Y eso suele pasar también con el dinero, tío, como los nuevos ricos hay algunos que... Hostia, en el viaje me pasó una anécdota con un tío de pasta, macho, que me quedó flipado. entre comillas, que son inaguantables, impresentables y luego hay gente que tiene dinero de verdad a dolor que a veces Yo era en el viaje con Marta, nos pasó una cosa muy curiosa, con un tío que... O sea, que tenía dinero, bueno, el tío vivía en Silicon Valley, pero sí, era... Estaba en un programa de Tesla de diseñar coches que ya no necesitaban conductor nunca y tal. Bueno, el tío era la polla. Y me pensaba algo curioso que le estaba insultando en español sin que el tío se diera cuenta de este gilipollas, tal. Y el tío hablaba español mejor que yo. ¿Y le estabas insultando? Sí. ¿Pero por qué? Me pareció un gilipollas de primera. Se comportaba... No, era como un poco flipado, pero luego un tío súper encantador, la verdad. Pero hay una lección de humildad. ¿Sí, eh? A ver, muchas veces perjudicamos si nos tiramos a la piscina muy rápido. claro, claro. Fíjate lo que pasó entre tú y yo. Sí, yo no quería sacarlo. ¿Y cómo te enteraste que era un tío tan... Porque nos habló de repente, ¿qué? O justa, pero en un tono como si hablara con un chaval de mi barrio. ¿Qué tal lo estáis pasando? El tío había vivido toda la vida en Barcelona, su padre vivía en Barcelona y nos estuvo contando un poco de su vida y yo flipado. Claro, un tío que tenía dinero por castigo, pero dinero de verdad. Bueno, pero ahí estás tú dando unas vacaciones similares, ¿no? Te estás codeando ya como... Ya la puta élite. Desde que te saco aquí te estás codeando ya como... A ver si repartes un poco, la próxima llévame. Yo también he dedicado al tema de informática, soy youtuber. No tengo ni micro, pero... Youtuber rústico. Pasemos, sí, a la vieja usanza. Pasemos a María La Paulete. ¿Cómo le ha ido? Bueno, a ver... Si estás en Olimpia es que mal no te va, pero eran categorías muy grandes, categorías muy grandes. A ver, fíjate, la categoría... Yo hice una story sobre... sobre la categoría... Bueno, María quedó fuera el top 15. Una vez en el top, en el culturismo o en las categorías que compiten con culturismo se le da hasta el número 15. A partir del 15 todos son 16. Da igual que haya 18 que 500 competidores. Todos son el número 16. Y en ese caso María quedó en lo que es el vagón de cola de la categoría esa. Sí que es cierto que yo lo único de la vida María era que tenía poca envergadura para lo que se veía en la categoría, sobre todo en las primeras. Pero el otro día bueno, todos sabemos la polémica que hubo cuando yo me pronuncié sobre la categoría bikini y no de las chicas que compiten en bikini que hay que entender esto y joder macho es que alguien me explica a mí cómo puede ser posible que en ocho días que fue lo que pasó en la wellness todas sean ocho rubias calcadas una de otra. ¿No hay una morena que pueda quedar bien arriba? O sea, las ocho primeras. Ocho primeras rubias iguales con el pelo igual todo igual, todo igual. O sea, incluso alguna con peluca rubia que me estaban diciendo que ya ellas de por sí en esa categoría sabían que las rubias puntuaban bien o es que no lo entiendo. Hostia, ¿eh? Me encantó eso. Da que pensar. Da que pensar. Y bueno, pero a mí María yo la vi bien. Yo la vi bien entendiendo en el contexto. ¿tú crees que lo que le penaliza es el tamaño, la estatura? Quizás que... Yo creo que la envergadura es que las primeras eran muy vigardas. Y rondan en 1,70. Sí, la tía ha salido 1,70. Y María se nos va al 1,58. Sí, por ahí me trae una de 1,58. es bajita. Claro, es que... Y luego es eso, que todas rubias, tío, es que ya Arisina, que siempre ha sido una tía bastante competitiva, la plantaron ahí, era la única morena, no sé si quedó la octava o por ahí. Hostia, no hay una sola morena en una línea que era de 30 tías, una sola morena que lo pueda hacer bien, pues todas rubias. ¿Te agrada a ti la categoría wellness? Me genera emociones encontradas. ¿Por qué? Porque, volvemos a lo mismo, se supone que siempre nos dicen que culturimos proporción y tal, igual, como una categoría que promulga tal desproporción entre el hemisferio norte y el hemisferio sur del cuerpo, puede catalogarse, ¿no? O sea, ten en cuenta que las wellness son todo piernas y glúteos y arriba muy justitas. Entonces, no sé hasta qué punto si es una categoría... A mí me gusta, a mí me gusta porque el físico, sobre todo el acabado que llevan, me parece bastante sano. Y son tías corpulentas, tienen bastante músculo, las cosas como son. Pero sí que siempre me ha chocado eso, que es una categoría que al fin y al cabo estás premiando un poco una desproporción física más que evidente. Pero sí es una categoría que lo particular sí que me gusta. Y me parece que es una categoría que ha atraído a mucha gente porque además, yo por ejemplo, yo no trabajo con chicas, pero sí que veo que otros entrenadores que trabajan con chicas, sí que es cierto que ha habido un movimiento. Antiguamente, las chicas que contrataban a un entrenador todas lo que querían era adelgazar. Y ahora todas las que quieren, o sea, las chicas hoy en día entran más duro que el 90% de los chicos. Quieren pierna grande, glúteo grande, eso es sentadilla. O sea, ahora entrenan muy fuerte en las chicas. Entonces, a mí por ese sentido me gusta bastante porque sí considero que promulga el tener músculo. La distribución, no lo veo claro, pero joder, es que entrenan muy fuerte para tener esas piernas y esos glúteos. Son culturistas. Es que todos son culturistas en su día a día, pero no en la competición. ¿Quieres que lo toquemos? Hombre, lo he reservado para el especial Rewind del año de grandes polémicas. Sí, pues lo tocamos cuando quieras. Próximamente, chicos, su justificación. Hiciste un vídeo, yo creo que tu vídeo quedó bastante clarito. Quedó bastante claro que tú... Por lo menos como para que no te ofendas, tío, o sea, puedes discrepar, pero ofenderte. Es que te puedo poner mil ejemplos en el deporte. Pero ofenderte... Bueno, aquí ya sabemos que empezaron a llamar machista. Es que siempre mezclando, tío, siempre mezclando cosas. De hecho, si hacemos una lectura, precisamente lo que estoy pidiendo es una dignificación de la categoría. Ya. Ya, ya, ya. O sea, sería más bien todo lo contrario. Pero igualmente tú eres bastante objetivo en ese vídeo en el sentido de que te centras en lo que son los criterios de puntuación y ya está. Tú vas como a la teoría. Pero claro, la gente se lo toma a lo personal y se toma como un ataque como que no se esfuerzan tanto, como desmeditarlas y tú sabes perfectamente. Es que en una cosa no quita la otra. Es que algo que me dijo, a ver, tendrías que venirte a la casa de una bikini a hacer... Como que vieras cómo se hace dieta. No me contéis películas. Es que nadie ha atacado a las chicas. Mira, vamos a ver. Es que yo siempre he dicho que culturista es todo argentino con motivos estéticos. Compita o no. Ahora bien, competir, ya, la categoría bikini per se, con el criterio que tiene, no puede ser considerada el culturismo. ¿Por qué? Porque incluso las bases te está diciendo que penaliza la hipertrofia. Carajo, esa es la base del culturismo, la hipertrofia muscular. Pero, claro que en su día ya hacen culturismo. Pero, yo no me voy a movear, no me voy a pegar de ahí que la categoría les aleja plenamente el culturismo, lo que es el desarrollo de la competición. No ellas en su día a día. Sí, porque entrenan por motivos estéticos. otra clasificación, otra categoría, otra forma de llamarle, pero no desmerita nada. O sea, es que... Un tío que juega al fútbol sala. ¿En su día a día de futbolista? Sí. Bueno. Un jugador de fútbol sala en su día a día de futbolista. ¿Juega fútbol once? No. No, pues ya está. Pues ya está. Sí, sí, sí. Yo estoy diciendo que tú... Yo estoy diciendo que tú haces... Que eres futbolista. Pero ojo, tú no haces el mismo fútbol que hace Cristiano Ronaldo. Y el Real Madrid. Es otra cosa. Ya no es ese fútbol, es otra cosa. Lo que sea, arreglalo tú con la federación. Pero no es lo mismo. Vale, vamos a pasar al siguiente. Rubén López. Yo, si soy sincero, no conozco a este señor. ¿Vale? Hola, Rubén. ¿Qué tal? Espero que le haya ido bien, pero no le conozco. Y luego tenemos que también tocar a Jesús Rodríguez y Ivana Escándal. ¿Vale? ¿Qué tal le ha ido a estos...? Pues a ver, de Rubén en concreto quería hablar porque... ¿Qué categoría es? Es Clásic. Es Clásic. ¿Vale? Consiguió su categoría. Tuve una temporada muy regular. Bastante... Estando rankeando bastante en los campeonatos. Y luego, justo antes de la Olimpia, creo que fue como un mes antes, se desgarró el bíceps por completo. Otro en su lugar hubiera dicho, pues mira, no voy a la Olimpia. Pero el tío se operó hace dos semanas. Se operó hace dos semanas. Hasta con terapia contrató terapeutas. Se llevó a sus propios terapeutas de España. Pero dos semanas te deja inflamación y todo. Pues el tío ha ido a competir, se ha subido al escenario como ha podido. ¿Y qué tal se la ha visto? Con terapeutas se le había el brazo jodido, claro. Pero ahí está. Para mí eso es culturismo. Para mí eso es la máxima expresión del culturismo. Sí, eso es pasión, tío. Eso es un tío que hace esto porque de verdad lo siente. Claro. Sabía que iba a quedar mal, sabía que no tenía posibilidades, pero de verdad quería subirse a ese puto escenario. ¿Qué posición quedó? Igual, fuera del top 15. Bueno, pero estaba ahí, tío. Pero eso estaba ahí. O sea, el día de mañana yo hablé con él y dije, el día de mañana podrá decir a sus hijos que él estuvo en el puto Olimpia en unas condiciones en las que otro no hubiera ido. Ya. Para mí, para mí, yo se lo dije, para mí es el verdadero campeón de Olimpia porque para mí eso es el verdadero espíritu del culturismo. Un tío que sabe que lo tiene todo ya en contra que no tenía ninguna opción con un biceo roto. Aparte había deterioro del torso y el tío dijo, no, yo voy a salir seco porque con puntazos sí que iba y se subió al escenario de Olimpia. Para mí eso es... O sea, es que no le puedo quitar... Claro, pero en ciertas poses hubo que estaría limitado, ¿no? Claro, no podía apretar bien el biceo, lo hacía un poco girado, pero, tío, es que eso es... Le he hecho huevos, ¿eh? Eso es de verdad demostrar. Bueno, mira, yo he peleado todo el año por esto, me ha pasado estas circunstancias, otro se arrugaría, otro iría... Tendría la excusa perfecta para decir, pues no puedo ir. Pues no, el tío fue, llegó a sus propios terapeutas hasta allí en Las Vegas, salió en forma, comparó, apretó y, tío, yo... Le voy a bichear porque es mediático en redes, ¿no? ¿Verdad? No es muy mediático en redes, pero es un tío muy conocido y muy respetado y ya con esto para mí. Se merece... Yo creo que si la NPC fuera como debía ser, le debería dar algún tipo de homenaje. Sí, ¿eh? Es veterano, entiendo. Sí, además es veterano. Bueno, es veterano joven. O sea, es un tío joven pero que lleva muchos años compitiendo. Sí, empezó joven, vamos. Es bien joven. Vale, el otro señor, Jesús Rodríguez. ¿Este qué categoría...? También en Classic, ¿vale? Super top. Vale, un tío que... De los mejores acondicionamientos que hay en todo el circuito Classic. Estéticamente, no es la hostia, pero lo suple con una cantidad de músculo, la cintura muy pequeña, músculo muy bombeado. A mí me gusta muchísimo. A mí de los Classic españoles sería de los que más me gusta porque el punto de competición que tiene es un punto de estos que ves uno cada mil. O sea, dramático, sequedad a la máxima... Vamos, brutal. Y además tiene bastante cantidad de masa muscular. ¿Pero qué le falta para ser estético? Quizás un poquito... Es que es muy culturista. No es que no sea estético, es que es muy culturista. Sí, que puede ser una categoría que no es la suena. Se queda un poquito entre dos aguas. Es Classic porque da muy bien el límite de peso, porque incluso tiene margen. Ha ganado todo en Classic y en Amateur. Pero es cierto que palidez un poco en cuanto a estética, yo creo que porque se le ve demasiado culturista con ese punto, con esa masa muscular. Se le ve demasiado culturista. A mí me encanta Jesús. También quedó fuera de los 15, pero es que eran 60 la categoría. Hostia. Es que eso sí que habría que plantarse. No se pueden hacer una limpia con 60 personas por categoría. Claro, Classic es la categoría con más demanda. Sí, pero las chicas también estaban igual. La bikini estaban igual, los meses estaban con 40, el Open con 30. No se pueden hacer categorías así, tío. Por ejemplo, los 212 se quedaron sin hacer las coreos porque ya no les daba tiempo. Era las 7 de la mañana y no había salido. Ellos tienen que entender que esto es global. Entonces tú no puedes hacer un evento que te dure 12 horas, tío. Al final se hace tedioso, y pesado. Es que yo, por ejemplo, hablé con gente que estaba retransmitiéndolo y me dijeron que al final, en la final del Open, que se supone que era la categoría reina, no había casi público viéndola allá, en los streaming. Claro. Están quemadísimos. Hostia, tío, es que yo, vamos a ver, es que yo me lo vi entero. Fue un viaje de 16 horas, el evento me lo vi entero, y yo recuerdo que estaba yo aterrizando viendo cómo Chopin ganaba, que era como decir, no puede ser, tío. me he hecho el puto viaje entero. Hostia. Y estáis aquí todavía, macho. ¿Y qué tal le ha ido a Ivana? Pues Ivana, yo Ivana, tenía las quinielas como, como, junto con Ángel, nuestro grande baluarte, es cierto que, bueno, ha hecho un puesto decimotercero. ¿Categoría hueles o...? Categoría bikini. Bikini. Categoría bikini, puesto decimotercero, Ivana es muy buena. Ivana lleva este año, creo que, ocho campeonatos pro ganados. Lo que pasa, que, bueno, pues hay veces que, una categoría también muy numerosa, mucha gente, ha habido incluso cambio de campeona. Entonces, al final, pues bueno, pues no entró, no entró. La primera comparación fue muy grande y no entró, que la primera comparación fueron de ocho. Fijaros si has hecho los deberes, eh, de la categoría bikini. La primera comparación... De vacaciones haciendo los deberes. La primera comparación fue de ocho y no tuvo... Ya, claro, creo que esto lo comentamos. Cuando te metes una primera comparación ya de ocho, el quedar trece, ya tiene un mérito que te cagas, porque te han metido ocho personas en la primera comparación. Quiere decir que tienes ahí ocho personas que están peleando por los tres primeros puestos. Ya. Entonces, claro, ya el meterte el trece es muy bueno. Entonces, yo creo que Ivana, si se sabe hacer la lectura, porque a priori dices, joder, se ha ganado siete veces y queda el trece, no. Pero si sabes hacer la lectura del campeonato y entiendes que la primera comparación fue de ocho, lo que ha hecho Ivana está muy bien. ¿Era su primera vez en Olimpia? No, su segunda, pero recordar. Ajá. Y lo ha hecho bastante bien. Chicos, vamos a pasar ya un poquito a tocar las categorías. Vamos a empezar con men's. No sé si estos son de tu agrado, llevan bañador. ¿Qué pasa con los men's? A mí los men's me molan. Cuando empezó la categoría la de esta, pero ahora sí. Los men's están muy fuertes, ¿no? Como dices tú, muchas veces. Están fuertes, están fuertes. Es una categoría que empezó como muy atenuada, ¿no? Es una categoría que era muy caricaturesca. Salían, hacían cosas raras en el escenario, algunos salían como de karateka. No. Sí, hacían un poco. A mí no me gustan nada, tío. Algunas coreografías que he visto súper perpénticas de rollo robot y cosas raras. Sí, me ha pasado. Yo soy muy tradicional. En algún contexto puede ser curioso, pero cuando te quieres tomar en serio lo que es la presentación muscular, tío, o presentas tu cuerpo o haces un poco el paripé, ¿no? Es como las dos cosas incompatibles, ¿verdad? Pero a mí era una categoría que al principio no me gustaba. Si ves, claro, si ves los desarrollos musculares del principio, dices esto, gente no... ¿Y por qué ha trascendido tan rápido a más muscularidad? Subieron el listón y van subiendo el listón. No penalizaban, no penalizaban, no penalizaban. Se supone que al principio sí que iban a penalizar. Claro, la gente cada vez más fuerte. De hecho, ya los ves, al principio salían con los pantalones y eran súper sueltos. Sí, eran como un skate. El día de pierna brillaba. Y ahora los ves que van con los pantalones que parecen leyes. Lo llevan apretados, apretados. Claro, pero entonces, en sus orígenes lo podrías haber tachado un poco como no culturismo. En sus orígenes... Si penalizaba... En sus orígenes lo... Vamos. Les tenías enfilados. Sí, sí, sí. Qué bueno. Me resultaba en lo peor, tío. Ganador, tampoco le conozco, la verdad, pero me he hecho aquí los deberes, los deberes, Erin Banks. A mí me gustó mucho. Sí. A mí me gustó mucho, tenía... Es que a ver, lo único que me gusta es que tiene las extremidades muy largas, tío. Es alto. Es alto, pero no es alto, es como largo, tío. Largo y lucho. Y es como más estrecho clavículas en relajado. Cuando posa se le ve ancho. Pero es más estrecho clavículas que... Hendrickson. Coño, que no me sale... Sí, en segundo. No me sale... Brandon Hendrickson. Que ya era cambio de olimpia. A mí es que ese tío sí me gusta mucho, sobre todo porque tiene la espalda muy buena y el pectoral muy amplio. Yo... A ver, yo no soy un gran entero de la categoría, pero a mí me gusta más Hendrickson quizás porque se llama más culturista. De los que... También te digo que a mí el que más me gusta es el tercero. Ya. El yugo. Porque ese sí que le sigo bastante porque ese está fuerte que te cagas. Yo no sé si ese fue el que me dijeron que cometía como con 100 kilos. O sea, ese está fuerte de cojones. Ya. ¿Son mediáticos estos? Estos son los números uno. En países de origen, no sé dónde son, ¿no es verdad? ¿Sean yanquis? Diego es brasileño, creo recordar. Los otros son yanquis. Son yanquis. Pero ahora, fíjate, con el boom que había con la categoría a Classic les ha puesto un poco de freno. Pero hubo un momento que parecía que iban a ser los más mediáticos. Pero Classic, ten en cuenta que Bounstead, que luego hablaremos de él, ha metido como mucho empaque en la categoría, tío. ¿Tú dirías que Classic es la más mediática ahora? Sin duda. Yo tengo ahí amigos que me dijeron que la cola que había para Bounstead era como de unas dos horas para hacerse fotos con él. Pero antiguamente, tío, el Olimpia era el dios. O sea, ¿tú crees que ahora hay más expectación por él? Pero es que es más cercano. ¿Tú crees? Es que al final tú, el problema de vender es que un dios no le puede vender, tío. Es que, a ver, tú por ejemplo, cuando el dios competió en culturismo, vamos, a no ser que seas un puto flipado o un superdotado, que puede ser, sabes que ahí no vas a llegar. Que por mucho que te hablen del sueño, ahora que se habla tanta cosa, que tú no vas a ser birrami. Si es que no lo vas a ser. Ya. Si es que no vas a ser Chopin. Chopin es más cercano. Como yo el otro día he hablado con un amigo, que se le ve mortal. Pero tú imagínate a Ronnie Coleman, tío, que yo le he visto en su prime. Pues mucho que te hablen en culturismo es bastante frustrante el decir, es que no es decir, no, me gusta el fútbol y yo no voy a jugar como Cristiano Ronaldo. Bueno, pero tienes otros 500 jugadores en primera división que te puede estimular. que tú ves a Coleman o a alguno de esos de la era de Coleman y decías... Coleman que tenía un aura como de... A mí es un tío que nunca me gustó, ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, en lo personal... Pero tú siempre has abogado por ese tipo de culturismo. Sí. En lo físico... Y él es el más... En lo físico, sí, pero él como personaje, él no me gustaba, tío. ¿Por qué? O sea, valoraba mucho su ética de trabajo y tal. Y evidentemente el físico es Dios, pero luego el rollo de estar todo el día rezando y con Dios en la boca. ¿Rezaba mucho? Uf, era súper cristiano estos negros del Medio Oeste de Estados Unidos que son súper fanáticos religiosos y Dios para arriba y Dios para abajo. Pues esos vídeos justo no los he visto. Yo he visto mucho cuando salía de policía, cuando salía entrenando extremadamente pesado. Que yo tengo una opinión un poco dura de... Creo que ha sido un poco sádico. Yo no tengo esa opinión, tío. Y yo entrenándose la... Vamos. No quiero... Es que no quiero ni comparar. Pero que yo cuando entreno, entreno de forma muy diferente. Entro muy a bombeo. Pero, tío, yo... Joder, yo me hice culturista viendo esos vídeos. Y... Pero tú no crees que fue sádico consigo mismo y que pasó unos límites que no le proporcionaron más beneficio y sin mucho perjuicio. Quiero decir, es que tienes a J. Kuller... Y por eso... Tienes a J. Kuller cuatro veces Olimpia... Cuatro, no ocho. J. Kuller... Cuatro, no ocho como Coleman. Vale. Pero compara... Pero compara... Y por eso... Y por eso la historia le va a recordar como el más grande. Pero yo no creo que la diferencia estuviera en aniquilar su estructura. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. La moderación es sinónimo de fracaso, tío. Pero yo no te estoy hablando de moderación. Yo te estoy hablando de sentido común. Pero es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, tío. Pero tampoco podemos idealizar a estas personas y creer que todo lo han hecho bien. Es que eso tampoco lo veo correcto. No, es que hay una diferencia entre hacer las cosas bien... Porque tú seas el mejor de la historia... Es que estamos hablando de otra cosa, ¿sabes? Es que escúchame, hay una diferencia entre hacer las cosas bien y hacer lo que tienes que hacer. Y Coleman hacía lo que sentía que tenía que hacer. Y eso está muy por encima de hacer las cosas bien. El hacer lo que sientes que debería hacer. Atacan a tu familia y le abren la cabeza a un tío. ¿Eso está bien o es lo que tienes que hacer? Ambas. Un juez te dirá que eso no está bien, ¿verdad? Es que depende. Si tú preguntas a un juez, si atacan a tu familia y tú te defiendes y agredes a esa persona... Familia y casos de supervivencia, para mí se desconecta... Pero no tienes que va a depender del contexto en el que le hagamos la pregunta. Atacan a tu familia. Atacan a tu familia. ¿No? Tú te defiendes. Incluso le matas al tío. Si preguntas un juez lo que has hecho no está bien, pero es lo que tenías que hacer. Y con el manizo lo que tenía que hacer. Lo que sentía que tenía que hacer. Y tío, por eso la historia le va a recordar. Uy, aquí viene un clip. ¿Aquí viene? Aquí viene un corto. Sí. En esta parte viene un corto de Padre de Zorro. Sí, sí, sí. Hola, chicas, ¿qué tal? A ver, pero tú no entiendes lo que yo quiero decir, ¿no? No. ¿No entiendes lo que quiero decir? No lo entiendo, tío. No lo entiendo porque... Que yo no creo que esa tortura que metió a su cuerpo fuese lo que marcó la diferencia. Pero es que la historia... Yo creo que con menos tortura hubiese seguido marcando la diferencia. No lo sabes. No lo sabes. Lo que es un hecho es que con esa tortura lo ha conseguido. Eso sí, refutado. Entonces, lo otro es un easy. Pero el precio es extremo. Pero el precio es extremo. Estamos hablando de la historia. Tú mira la historia. Tú mira la historia. Es que el precio es extremo. Nadie recuerda a los que fueron moderados, tío. Pero claro, es que si te pongo el ejemplo... Es que el ejemplo es un poco cruel. Pero claro, tienes a Kaller, tío. Cuatro veces Mister Olimpia. Pero es que Olimpia con cuatro títulos y con más títulos... Hay muchos. Pero es que la vida es muy larga. Es que vale. Y en este caso, tío, es que la salud para mí es muy importante. Olimpia con cuatro títulos hay muchos, tío. Es que para... Para mí... Para mí... Se marcó la de Aquiles. Se marcó la de Aquiles. Bueno, bueno. Aquiles no sabemos si existió o no. Pero ya me entiendes la mitología. Se marcó la de Aquiles se ha recordado durante el resto pero a un precio muy grande. Pero tío, vamos a ver. ¿De quién se habla? ¿De Alejandro Magno o de a los que se cepilló Alejandro Magno? Se habla de Alejandro Magno, tío. Alejandro Magno pagó un precio carísimo por pasar a la historia. Estamos hablando casi de la edad de bronce, tío. Y seguimos hablando de Alejandro Magno como referente histórico. Pues eso, tío, el trascender. Eso es... Lo que te digo es hacer lo que sientes que tienes que hacer. No lo que te dice un médico... Yo siento que te debo meterme y bajo una barra con 500 kilos y lo hago. El problema de base es si eso fue lo que marcó la diferencia o no. Completamente. Quiero decir, si ese peaje podía haberse evitado. Es a donde quiero llegar. ¿Sabes? Pero tú me estás hablando de conjeturas y el hecho de que el Coleman hiciera eso... Si tú hablas con todos los profesionales todos te van a decir que la diferencia de Coleman fue el entrenamiento. Que llegó a unos límites que nadie fue capaz de llegar. Ninguno te va a hablar de la química, ninguno te va a hablar de la comida. Todos te van a decir que llegó a unos límites en entrenamiento en los que nadie se atrevió a llegar. En su época, Dorian llegó a unos límites en los que nadie se entró. De hecho, hasta que no salió... De hecho, Dorian lo decía. Yo cuando veía la Olimpia sé que ninguno ha entrenado más duro que yo. Por eso ganaba. ¿Por qué era la diferencia? Porque aparte, ya en el aspecto técnico, vamos a dejarnos ya de filosofar. El aspecto técnico, el entrenamiento va a determinar todo lo demás. Así como entrenes, así comes, así tomas, así descansas. Entonces el entreno va a marcar todo. El baremo de entreno que ponía Coleman le daba un margen para llevar todo lo demás a unos niveles superlativos. La comida, la química, el descanso, todo. Entonces crecía como mala hierba de un año a otro año, tío. Él ha declarado que no se arrepiente. Que de momento se arrepiente de no haber hecho una repetición más cuando pudo. ¿Tú crees que eso es una opinión sincera? ¿O es una opinión un poco de cara a la galería? Porque muchas veces a la gente también le cuesta reconocer. Es absolutamente sincera porque si no, no se iría entrenando a rastras, tío. Es que va a entrenar a rastras. Es que ese hombre, es lo que te digo, tío. Ese hombre, a mí en lo personal no me gusta, pero bueno, sinceramente, porque la policía y porque reza mucho y esas cosas, ¿sabes? Pero, tío, le doy ese crédito de respeto de decir, este tío sabía. O sea, tú no necesitas ser ingeniero ergonomático para saber que debajo de una barra con 500 kilos las vértebras se te van a pegar una con otra. No lo necesitas saber, él lo sabía. Pero tomó ese riesgo y lo asumió, tío. Entonces, para mí eso vale más que el ojo que hay que hacer y hay culer. Moviendo el culo con tres strippers en las vértebras. A ver, pero aquí el debate es claro. Si eso marcó la diferencia y él está dispuesto a pagar ese peaje, ole por él. Poco más que hablar. Pero es que yo el debate donde lo pongo es si es que realmente fue necesario tanto castigo. ¿Dónde termina? Es que sí que fue necesario. Porque él lo siente así. Es que nunca lo sabemos. Son conjeturas. Es que él lo siente así. Nunca lo sabemos son conjeturas. Pero si es que él lo siente así. Él podía tener la opción de meterse 500, haberse metido 300. Elegió meterse 500. Pues entonces a él claro que le merece porque él asumió ese riesgo. Dijo a tomar por culo. Él sabía lo que le iba a pasar. Además tuvo avisos previamente en su carrera. Tuvo avisos de que si seguía así... Él sabía lo que le iba a pasar y lo hizo. Entonces, tío, nadie se acuerda del segundo. Es que es así. Tío, nos ha quedado buen fragmento de Errónico Alemán, ¿eh? Sí, tío. A ver, que tampoco se me interprete que yo le admiro mucho al final. Estás tirando un poco de hate aquí. No es hate, tío. No, no es hate para nada. Simplemente de poner si el peaje... Pico de oro tira a geida, cole, man. No veo el puto mío. Lo he nunca visto, tío. Y fuerte señalando ¿y quién es ese? No, pero tío, se entiende mi ejemplo lo que quiero decir. Yo solo quiero hacer hincapié en si pagó un peaje innecesario y que no necesitaba tanto castigo a su estructura ósea para ganar lo que ganó. Porque es que yo sinceramente muchas veces le vi tan sobrado que por eso pongo un poco el debate ahí. ¿Sabes? Pero por eso seguimos poniéndole de ejemplo porque no va a haber otro como él. Es que de eso se trata. Es la representación viva de ir al máximo en el sentido de no ir a medias. Es que Coleman... Dorian fue el mejor de su época. No sé quién. Fue el mejor de su época. Coleman ha trascendido. Coleman sabemos que no va a haber otro como Coleman. No lo va a haber. No lo va a haber. Fue el mejor de su época pero además se sacaba la chorra y la paseaba. Incluso el propio Kuller dijo que él ganó o sea que él no ganó al buen Coleman que él ya ganó un Coleman que estaba hecho mierda. Claro. El propio Kuller dicho por él. Entonces Coleman ha trascendido y todos sabemos todos sabemos que no va a haber nada igual. Yo tuve la suerte de verlo en persona y joder tío yo era un niño yo tenía 20 años cuando lo vi y la imagen de ese tío macho es que incluso Paco Bautista hace un tiempo comentó que él le vio todavía más prime tío es que eso es otra cosa tío es que era otra o sea la imaginación no te da y yo he visto a Kairín he visto a Big Rami he visto a todo pero la imaginación no te da para imaginar algo así tío Tan grandioso ¿no? Majestuoso Es que era eso como ver un puto animal como cuando como ver un león como ver algo así que dices es que este tío es la puta naturaleza que ha hecho su movida para que nazca este tío y no van a hacer otro igual Sí, sí, sí es que se dieron como varias y yo no lo pongo entre mis culturas y las condiciones innatas carácter se dio todos los o sea al final típico de alineación ahí estelar de no sé cada no sé cuántos años sale pum la semillita ahí de colema mira hay un estudio no sé si el dato no sé si es correcto ¿vale? pero había un estudio que decía que por cada hay un talento un súper talento deportivo por cada 10.000 personas creo que era pero claro se tiene que dar lo siguiente que esa persona le gusta el deporte está haciendo ese deporte está haciendo el deporte que debe de hacer porque a lo mejor está haciendo balonmanos y para lo que es un súper dotado es para el fútbol ¿vale? y tiene que haber además un contexto social claro pues en coleman probablemente se conjuntó todo eso tío claro y claro por lo mejor el talento está subiendo un andamio y bebiendo cubatas en Messi también se conjuntó claro son a veces que dices no es que sea algo excepcional es que necesitamos que haya tantos factores que se alineen para que eso pase y con coleman pasó tío porque es que ni siquiera tenía defectos en las inserciones musculares es que era todo tío que se hizo campeón o sea se hizo profesional siendo natural ganando el campeonato del mundo IFBB y la gente dice no, no podía ser natural coño claro si tú le ves y dices no puede ser natural pero curiosamente de esa transición de cuando él dice que no es natural a cómo terminó entonces ya te cuadra decir pues a lo mejor sí que era natural porque el cambio ha sido tan abismal ¿sabes? que igual te cuadra que es cuando tienes un natural no por el desarrollo sino por el cambio claro el margen de mejora claro porque estaba fuerte que te cagas pero luego cuando dijo que ya no era natural era otra persona entonces ahí sí que te cuadra bienvenido chicos a vuestro especial Ronnie Coleman con el señor Duffy vamos a hacer un especial Arnold Schwarzenegger hoy le he atizado que es un poco detractor del Tito 8H y ahí no te lo voy a permitir porque yo soy muy fan hoy le he atizado pues no te lo voy a permitir vamos a hacer un especial vamos a ahondar en toda su carrera porque se la conoce bastante bien y va a quedar un vídeo muy interesante ese para la próxima vez que baje a Madrid y vamos a continuar un poco con la categoría Classic Physique con el rey vamos a ver actualmente es el rey del culturismo ¿cuántos lleva ya? cuatro cuatro pero vamos que este se puede retirar con 24 o sea que no hay nadie que se le pueda acercar sí que es cierto sí que es cierto además fui yo el primero en darme cuenta y se lo pasé a algún algún amigo mío que son influencers en redes de tal que llevaba el bíceps tocadito un bíceps lo llevaba muy inflamado pero es que da igual ¿tocadito en qué sentido? pues no lo sé no sé si tenía una lesión si me había puesto algo con esto sé que me va a llover hate porque ya me llovió la noche de la Olimpia pero el hecho es que tenía un brazo inflamado muy inflamado pero claro es que tío es que es súper lativo este chaval es que tiene mucha carisma ¿no? es que tiene todo macho es que es un buen embajador como tú has señalado muchas veces es que es el producto perfecto tío es el producto perfecto para un mercado que actualmente demanda eso un producto a ver que no se va a interpretar al alcance de todos digo que no se ve tan extraterrestre porque tú ves a un Coleman que por eso me dio ahí y después sí lo ves más como un espectáculo claro este es un tío de pues eso dejan de ser 106 107 kilos que son muchos kilos de músculo pero que es más accesible la estructura más fina es más es más longilíneo es diferente luego además un guapete rubito muy americano muy correctito con su novia sin problemas y esta es una buena representación de lo que hemos hablado alguna vez de de hacerse querer en el sentido de salir al escenario a comerte el escenario de demostrar que eres el mejor y sabes que eres el mejor y transmites ese aura a mí lo que me gusta mucho de él es que es un tío que no es nada no le va de espectáculo no es un tipo que genera espabientos cuando gana no es un tipo correcto es muy correcto y eso lo valoro mucho en un deportista luego en redes sociales no le sigo mucho en redes sociales bueno el año pasado tuve el escándalo de cuando le espiaron con un anabólico que le enviaron un paquete anabólico bueno que hizo de cabeza turco a ver tata cómetelo tú tata que yo tengo que competir me acuerdo tío Merisa Pampster me acuerdo lo toqué en una misa y claro que la mujer de Jean Valier y bueno pero fuera de eso es un tío y luego lo físico es que es muy bueno estamos hablando de lo que tiene fuera pero es que lo físico es impocable pero este año se esperaba mucho de Ramón bueno ya está muy bien ha quedado segundo pero se esperaba quizás sí pero no 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 es que no es muy bueno es quizás menos clásico que de estructura será de menos clásico que a que a Bumstead pero es que tío es que esa categoría está hecha para él pero la persona ha habido ha habido mucha polémica con la medida de Bumstead que ahora de repente midió dos centímetros y medio más o sea tuvo problemas en el pesaje con el no 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 de repente midió dos centímetros más no saben cómo pero midió dos centímetros más y Ramondino también Ramondino fue al pesaje pesó cuatro libras de más y a la hora eso te da más margen de kilos pero Ramondino por ejemplo fíjate a Chema a Chema lo pullaron y a Ramondino impugnaron la medida le volvieron a medir ah venga va que sigue nos hemos confundido midiéndole venga va para adentro un circo no un circo lo triste es la normalización de todo esto lo triste es que ya hemos normalizado esto demasiado tío qué triste tío entonces con lo fácil que se hace las cosas igual para todos y ya ya pero no todos venden lo mismo ya está la norma es una norma sí pero el problema es que hemos normalizado que ni todo vale lo mismo ni que todo venden lo mismo entonces al final esto está muy alejado ya de entonces es que hasta en la justicia pasa tío claro es que ese es el problema que cuando lo ves hasta en la mismísima justicia tío que el que tiene dinero ya tú dices tú dices joder que santos iguales pero tú te imaginas un Mr. Limber sin Ramondino y sin Bumstead es que no lo ves sí pero el tercero se hubiese alegrado el tercero se hubiese alegrado al tercero y el cuarto al tercero y el cuarto le van a ver hubiera sido más justo pero así fue tío en cualquier caso la presenta en batalla Ramondino ha hecho un poco el paripé uy vamos a pedir una comparación de los dos solos a ver Ramondino pero porque hay que alimentar al producto brasileño tengo que decir que los brasileños es el mercado emergente en el mundo del culturismo de hecho tenían el stream el streaming estaba a mitad de precio para los brasileños todos los demás hemos pagado 70 pagos y ellos 35 pero igual no es por renta por el cápita de país no es por para dar los mismos puntios de Singapur y uno de Estados Unidos imagínate el mogollón de gente que vio ese streaming de brasileños para que surgen a mitad de precio pero bueno no había es que no se le puede acercar nadie es que nadie es 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 muy dentro de su categoría igual esto es salvando las diferencias es el ronico alemán de su categoría va a cambiar es el ronico alemán sí 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 ningún disparate tuvo problemas de salud no tiene una enfermedad autoinmune sí le detectaron por temas de estrés y tal se generó enfermedad autoinmune entonces según decía iba muy muy reaccionado con el con la química pero como lo puede compaginar tío algo tan grave pues lo compagina de momento luego veremos ¿qué edad tiene? pues le da 27 años es que es un chaval es un niño tío que pasa tío le da 27 a 28 años para que le ves ya con ese aura tío que te parece como un es un semidiós aparte es que la imagen que vende ya no es la imagen o sea es que es todo la actitud su forma de ser su forma de comportarse la forma de hablar es un tío que es muy buen producto y además es un super atleta entonces es el paquete completo ¿te gusta a ti esa categoría? mucho a mí me gusta muchísimo esa categoría fíjate se piensa en la gente que no hay quien se piensa que no a mí me gusta porque son diferentes propuestas físicas no son todas iguales sino que ves uno de una manera otra de otro uno se respalda en una cosa otro en otra entonces es una categoría que me gusta mucho chicos vamos a pasar ahora a la categoría 212 la hemos tocado un poquito antes pero bueno vamos a andar un poquito más porque tenemos ahí al representante español Ángel Calderón que es una leyenda ¿no? podríamos decir que es una leyenda viva es una leyenda viva porque todavía le queda mucha historia por escribir le queda mucho ganador Clarida justo ganador antes has señalado justo justo pero yo si yo estoy jugando yo pongo a G el primero Clarida ¿qué bagaje tiene? Clarida ha ganado creo que este es el segundo el tercer Olimpia segundo o tercer Olimpia ¿han sido consecutivos? no perdió con con Derek y lo ha vuelto a recuperar el título ves a Calderón ganando en su categoría yo es que este año ya la voy a ganándola ¿tenías expectativas? en las finales yo lo hubiera puesto primero en las finales yo lo hubiera puesto primero porque sí porque Clarida tiene cosas que no están muy en orden tiene una pierna mucho más grande que otra lleva los hombros muy tocados los tríceps muy tocados tiene una rotura en un tríceps es muy impactante pero tiene le falta cierta corrección que Ángel sí tiene y cierto look que Ángel sí que tiene entonces yo hubiera puesto primero Ángel luego en tercera posición Kamal ¿qué tal? a ver Kamal son 51 años ¿vale? o sea Kamal ya la campeón del mundo cuando yo empecé a entrenar hostia o sea es que Kamal tiene una historia detrás muy grande yo no he coincido con él en mundiales no he coincido con él en mundiales porque han sido solo para los años que él salía pero es muy bueno Kamal ha sido muy bueno claro lo que pasa es que ya entró en profesional mayor C entró en profesional hace 3 o 4 años entonces con 46 o 45 me parece que entró y aún así fue campeón del Olimpia no, no el Olimpia entonces bueno pero realmente Kamal no tenía yo al principio cuando vi las primeras fotos dije Kamal delante de Ángel y Clarida delante de Ángel pero luego a medida que te ponías a examinar veías que Kamal no podía quedar más allá de tercero porque no se le había ya un poco vacío las piernas que es algo que pasa con la edad ya se le habían quedado más chiquitinas dicen que con la edad sobre todo las extremidades es lo que se ve más afectado brazos y piernas sí sobre todo las piernas sí yo los brazos los empecé a perder a los 25 no tío ¿tienes buenos brazos en fotos del pasado? sí cuando lo metía en peso medio ¿qué pasó? pues lo que pasó creo que lo expliqué hace tiempo en un post a la mil yo siempre yo nunca he tenido una inserción buena de los brazos pero para que tenía muchas facilidades para llenarme de hombros y de pecho y los brazos no entonces los brazos se me han quedado poco más como estaban que con torno tengo 47 que tampoco es un brazo demasiado pequeño pero no está a tenor con los hombros y el pecho claro tío y las fotos esas del pasado te parecían esa banda te lo han dicho ¿verdad? qué bueno sí pero si te fijas pero esas fotos se ven como muy retros las que tú tienes que tampoco son tan viejas que las hacías con la típica Kodak claro es que ten en cuenta que las primeras fotos que yo tengo son en papel yo también tengo fotos de las que tenías que ir a imprimir o sea a revelar a revelar y que no sabías a veces ni lo que te iba a salir claro que pagabas todas veintipico fotos creo que eran y te salían luego muchas claro claro entonces a ver pero son fotos muy antiguas y si te fijas tampoco tiene un físico bastante estético sí o sea no te lo tomes a mal pero para mis cánones personales es más agradable yo si hubiera si hubiera que Instagram categoría bajar y culturismo me hubiera ido mucho mejor a nivel títulos pero para que tú siempre lo tuviste pero no a mí no me gustaba ese culturismo y por otro lado también coincide en una generación que había gente muy buena en esos pesos ya eran mejores que yo menores de 80 entonces dije joder macho que al final cuando eres joven a lo mejor me pide a mamá de oro y digo mira pues yo aquí estoy bien aquí no me preocupes cuando eres más joven quiere ganar medallas tío ya entonces yo tenía facilidad para coger peso porque yo de hecho nunca hacía ni etapa de volumen ni nada yo estaba hoy y decía uy que ha salido caliente preparo para competir y estaba a lo mejor desayunando doritos ya y tenía un físico estético tío pero te digo en esa categoría me hubiera ido mejor si hubiera persistido en el tiempo pero yo decidí ponerme grande y es cierto que la cintura se me fue mucho cambió el físico por completo pero ya te digo yo era estético se nos ha pasado antes chicos volvemos ahora a la categoría clásica vale Madelman si hubiese ido pues con lo que buscaban el otro día lo hubiera tenido harto complicado para hacer top 5 porque ten en cuenta que los tres primeros eran tíos de mucha envergadura Urskalensky es un tío muy alto Ramondino no es bajito y usted es un tallo ¿cuánto mire? Bamster Bamster me dirá más de un 80 ronda el 1.90 yo creo que andará por un 85 por ahí entonces yo creo tiene como hasta la estatura perfecta claro tío como un 85 perfecto tío ni muy alto ni bajo es como el 10 de la Barbie tío un 85 es ideal entonces yo creo que lo hubiera tenido harto complicado para hacer top 5 porque por ejemplo Brión se metió cuarto pero Brión venía como hacía muchos años que yo no le he recordado a Brión y luego ya por ejemplo Ruf Diesel cayó muchos puestos en el quinto entró el alemán que nunca me acuerdo Mike Sommerfield que no recuerdo o sea que iba muy bien y suerte también de más envergadura que Madelman entonces lo hubiera tenido complicado una línea tan grande cuando es una línea tan grande los tíos bajitos tienen problemas ya vamos a hacer aquí una pequeña conjetura desarrollando todo el potencial de Madelman al máximo cogiendo su máximo prime ¿puede ser competitivo con Chris? ¿contra Chris? nunca ¿no? jamás yo lo siento por Madelman si se me moscó pero ni de coña puede ser muy bueno pero es que es que Bumsted esto es como cuando se habla de fútbol y no sé quién es muy bueno pero apartas a Maradona a Pelé y a otro más sí como coges a Vinicius y dices sí sí es muy bueno pero sí pero siéntale a cenar con Ronaldinho con Pelé con Romario exacto es lo mismo tío es que estamos hablando de Bumsted pero y fíjate y Ramón Dino igual yo creo que ahora mismo Madelman como yo he visto a Ramón Dino este año no tío no lo sé por ejemplo el tercero a mí no me gustó Urs Urs a mí no me gustó nada le vi canijo o sea por ejemplo entonces Madelman en su prime máximo sí que le puedes plantar en un top 3 quitando a esos semidioses es que tiene esas hordos yo creo que el otro día lo que pasó que tenía esos hordos tenían a estos hordos y luego los demás porque yo a Urs con lo que había ayer tampoco lo hubiera dejado tercero hubiera puesto tercero Abrión Abrión Ansley cuarto pues una Mike de Badass bueno sí Chema puede ganar a Mike de Badass sin mucho problema pero sí cuarto top 5 top 5 que no está mal joder macho top 5 de una Olimpia de 60 tío no 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 que no está mal tío que es la crema de la crema vale vamos a pasar entonces hemos tocado 2-12 vamos a pasar al Mister Olimpia que este año yo creo que está contento estás contento muy contento estás satisfecho para que las aguas vuelven a a su curso de donde nunca debieron salir ¿y qué tal? cuéntame un poquito bueno realmente el Olimpia nunca ha salido de la monstruosidad hay que ser claros el Olimpia lo ganaba Big Rame que era un puto monstruo entonces es que el Olimpia ¿te gusta Big Rame a ti? no nunca me gusta a ti vas a tener que decir los que te gustan para acabar antes no a mí me gustan casi todos pero es que Big Rame en concreto es un tipo de culturista que no me gusta que son los culturistas de mucha envergadura ¿este qué talla tiene de altura? es que este es muy grande pero el grande de grande sí pero ¿cuánto? medieron un 80 por ahí también ¿un 80? sí bueno no es tan alto en culturismo un tío de un 80 es un puto bigardo ¿qué? ¿cuánto medía Colemán? un 78 ¿sí? ah coño que los hacía más altos como un 78 ah vale 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 la percepción que tenía era como más claro porque son como como pesan tanto como mirar al sol sí 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 pero no no es que joder macho a mí Big Rame nunca me ha gustado un físico muy destartalado el conjunto no tiene armonía fíjate yo hablando culturismo y armonía pero no 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 me no tiene una pose no hay una pose que diga esta pose es el puto mejor ¿sabes? cada culturista normalmente tienen una pose o dos poses y dicen bueno es que aquí no le tose nadie ya pero es que en Rame eso no lo he visto nunca en todos los olimpias sí tenían alguna pose y decías cuando llegue esta se lo zumba a todos es que Rame sí ganaba pero es que tampoco tenía mucha posición en cuanto a una línea un poco diferente un poquito homogénea es lo que ha pasado porque si salgo se puede hablar de cada uno con sus particularidades el top el podium de los olimpias ha sido bastante homogéneo tres tipos bajitos muy cargados de músculo muy duro uno mejor línea otro más dureza otro más compacto pero a mí me ha gustado mucho porque ha sido homogéneo sobre todo son culturistas me gusta que el mensaje ha sido claro bueno ha habido dos mensajes uno es que ya no quieren gente mayor Solanda Chopin yo creo que va a ser un momento de transiciones un tío ya de 36 años o 37 buen momento sí pero ya los demás bajan mucho la media de edad y entonces ha sido un aviso de que no queremos tío grande ya os hemos sacado la categoría máster iros ahí y os peláis ahí dejar esto para los jóvenes y por otro lado han hecho una línea muy 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 clara entre el Classic y el Open que fíjate que era algo que todo el mundo estaba esperando que fueran por los contrarios que fueran los culturistas más estéticos yo creo que por eso en parte ha habido varios factores por los que no hemos acertado los pronósticos uno era que nadie se esperaba que Rami viniera en tan baja forma yo sí avisé que le iban a dar un toque pero claro es que no ha hecho falta ni que el toque ya se lo ha dado al solo ha quedado Rami el quinto una hostia considerable y el año pasado ganó ha sido una hostia muy dura pero sobre todo es eso tío que todos nos esperamos que se iba a ir hacia otra cosa y bueno casi todos pensamos que Rami iba a seguir ganando y que iba a decir bueno ya me retiro que le iban a dar algún tipo de sustito de apretarle en un rato y tal pero que se le iban a dar porque el Olimpia siempre ha sido muy político siempre ha sido muy conservador siempre han cuidado mucho ahí tienes el caso de Green de Kai Green que exacto que le faltaba como esa faceta de embajador claro a la galería y luego por ejemplo ¿tú le consideras a Key como un misto de Olimpia sin corona? ¿o también se dio el caso de que coincidió en una etapa en la que estaba complicado? a mí fingir no me gustaba me gustaba más Kai Green pero tampoco considero ¿pero llegó a quedar segundo Green? sí dos o tres veces pero tampoco considero que a Key se le haya robado nunca tío o sea han sido veces que bueno puede ganar Olimpia sí puede pero si no se lo dan tampoco es un problema ¿él alguna vez ha hecho alguna declaración polémica? en torno a eso pero es que no hace falta si es que ya le hay muy polémico tío de por sí sí pero alguna vez ha mojado y ha dicho yo creo que se me ha penalizado por esa porque claro es que se ha metido en cosas como aunque si porno ninguno se moja es lo triste que tiene este deporte pero es triste tío que si tú no haces nada ilegal este deporte tiene muchas cosas oscuras pero si tú no haces nada ilegal tío todo el mundo tiene derecho a una vida privada por muy excéntrica que sea y luego sale en cambio un escándalo gordísimo de los directivos de la federación y son los mismos que se dan con el dedo porque por ejemplo a Rodin se lo crujieron sin pruebas solo porque había medido una denuncia y luego sale que ha habido toda una red de prostitución en la que ha implicado gente de la federación y tal y no pasa nada entonces es la doble moral americana realmente yo tengo que reconocer que a mi K me gusta a mi K me mola mucho como tiene depende un aura enigmático ¿sabes? si a mi también yo tengo yo tengo un amigo que es muy amigo suyo que vive en Estados Unidos es que realmente me dice que en el círculo estrecho ya es incluso muy femenino o sea que es muy gay y claro pero ellos no quieren eso pero hay que juzgar claro claro como debe ser eso pero es que volvemos al puritanismo de los americanos tío pero no puedes andar así entonces claro a mi no me parece eso habrá una mejora con los años se va a hablar un pensamiento más liberal en ese sentido no tío porque si esto es un chiringuito si esto lo va a heredar el hijo del que está ahora si pero si la sociedad la sociedad ha cambiado mucho en los últimos 20 años y ves tú que algo cambie pero si la sociedad sigue mejorando en ese sentido y mira no va a cambiar nada no va a cambiar nada porque tristemente nadie dice nada pero cuando pasó lo de Roden que le prohibieron ir a la Olimpia por una puta denuncia no porque ella sabe culpable si sabe culpable sanción me parece estupendo ya pero en redes también pasa mucho eso tío denuncia de por medio pero los patrocinadores se bueno pero son patrocinadores son patrocinadores se pueden ver Amazon corto y ahora seguimos bueno a donde íbamos a lo de Kygrin que perdían los sponsors y demás si que incluso en redes sociales que cuando hay algún tipo de acusación sin pruebas o lo que sea o sin una condena tal ya pero eso es un sponsor un sponsor como empresa privada pero igualmente tío pero tú mira lo que le pasó lo que le pasó a este como se llama tío eso es malísimo para los actores el de Piratas del Caribe a Johnny sí al final la marca Dior creo que era fue la única que dijo no le dejo tirado tío y Disney luego le quería repescar cuando salió Disney esos fueron los primeros que se bajaban las manos pero Dior aguantó el chaparrón y le ha salido bien claro que le ha salido porque luego luego salió pero estamos hablando de empresas privadas yo lo que te iba a decir al presidente sí pero igualmente tío si no hay una condena no se puede condenar claro pero bueno pero una empresa privada puede hacer lo que quiera puede traer pero incluso socialmente te condenan antes de que salga la condena sí pero a lo que yo voy a lo que yo voy por lo cual este deporte está condenado en muchos sentidos es el año que a Rodin le dijeron que no que no iba a competir a la Olimpia sin una condena que es algo que te puede pasar a ti me puede pasar a mí me puede pasar a cualquiera si esto fuera un deporte como tenía que haber sido ninguno de los competidores de la Olimpia tendría que haber ido a la Olimpia tú eres un aspirante de la Olimpia y quieres ganar la Olimpia sin que el campeón de la Olimpia esté que poco mérito ¿no? ya necesitas que les sanciones yo o sea si fuera un deporte como Dios manda sería así los deportistas los culturistas bikinis todos todo el mundo se tiene ya que empezar a plantar porque este circo funciona por nosotros no por el que venden las entradas entonces esas cosas se tienen que erradicar y esas cosas solo las tiene las manos el deportista que tú me sancionas a un tío porque te da la puta gana porque da la mala imagen no pasa nada sancionale vale no vamos ninguno a la Olimpia haz tú a la Olimpia salto a posar ¿y ese tipo de sanciones no se pueden reclamar? no se pueden reclamar porque el gran engaño del culturismo es que esto no es una federación no existe ninguna federación no somos federaciones son empresas privadas claro entonces tú firmas y ya está vendido está vendiendo tu alma al diablo claro interesante y bueno volviendo a la Olimpia hay mucha mierda en este mundo sí volviendo a esta categoría al Mister Olimpia Chopin ¿qué tal? me flipa ¿es de tu agrado? muchísimo cuéntame en mi cultura y más he coincido con el competidor ¿qué tal? ¿has tenido trato con él? no he coincido con él porque bueno él es sordo él es sordo que ya me trolearon por hacer chistes de que era sordo tú tuviste una polémica ¿no? claro ¿fue con ese? con este ¿pero qué comentario hiciste? pues no sé dije no, no no es que hable raro es que es sordo o algo así claro y yo puedo hacer todos los chistes a mí el rollo corrección a mí se me hacen chistes de gafas de calvo de mi brazo pero tú señalaste que habla raro porque es sordo claro pero eso es algo habitual pero no pero era un chiste de ah pues este no, la música eso fue le pusieron la coreografía y la música era raro y digo bueno, es este le digo la música es este es sordo mira que me he intentado aguantar ¿eh, macho? la cancele claro, dije ¿qué mal da la música? si es sordo no la voy a estar escuchando tampoco lo veo peyorativo o sea, tampoco lo veo denigrante escúchame tú sabes tú eres cinturón negro en esto yo todavía soy blanco amarillo si tú quieres hacer un vídeo para sacarle punta que fue lo que me hicieron a mí un personajazo o sea, tú puedes sacar punta sacar punta es infinito evidentemente yo hago chistes de de gordos de flacos de calvos de altos de negros y de blancos a mí me da igual yo soy muy permisivo para esas cosas por ejemplo si alguien comenta pues que necesito un taburete para llegar tal pues sinceramente tampoco también te digo una cosa lo que pasa siempre en estas cosas no recibí queja de ningún sordo porque no te escucha bueno, pues joder nos estamos metiendo en un lío no, pero es lo de siempre es como cuando haces un chiste de un negro y ningún negro se queja ningún negro se ríe eso es verdad siempre se ofenden los que no se tienen que ofender vamos a ver a mí que me estás contando siempre se tienen que ofender los que no los que no pintan nada sí, sí yo mi mujer se sabe todos los chistes de negro pero seguro que alguien dirá es que eso no está bien son chistes, tío pero es que señalar que bueno que no se va a entiar de la música porque es sordo pues tampoco creo que es algo tan despectivo no sé pues sí a ver, habría que ver el contexto que igual tú me lo estás contando atenuado y luego te veo y digo hijoputa pero es que no hay contexto no hay contexto esto es risas tendría que ver las imágenes es risas pero no te voy a condenar el tío salió y dije coño y de hecho ni sabían que eras sordo yo le dije claro que es sordo si convierto con sonotones es sordo no escucha nada es que lo comento es que una medio sonrisilla que te sale cabrón pero claro eres como un villano ¿sabes? están todo el día haciendo chistes de mí y yo me río y hago chistes de mí tengo toda la autoridad moral para ti el chiste que hiciste de ti además es cachón cuando saquen una categoría sin brazos ese es el mejor chiste que he visto sobre una persona el que le hicimos el t-rex en las fotos sin bracitos t-rex tío son absurdos hay que reírse de todo aunque no sea tuyo tener la capacidad de reírte de ti mismo para mí es muy sano además en ese momento estaba pasando algo curioso fíjate ya me estoy acordando que era como ah se han rido de las personas porque son sordas en ese tiempo como todavía mi hijo no teníamos diagnóstico de autismo estábamos ya con ello estábamos pensando que eras sordo y dice chistes de sordos yo hago chistes de autismo y mi hijo es autista yo hago chistes de calvos o sea yo por ejemplo yo por ejemplo el otro día no sé qué pasó que el otro día estábamos aquí en casa y la mayor dijo el pequeño se llama vele joder pero vene vene no es tan autista y le dije yo vene haz el autista que te vea tu hermana no pasa nada tío hay que reírse de todo no pasa nada yo mi hijo va a ser mi hijo va a ser el que más chiste de autista se sepa ¿por qué? porque así todo le va a dar igual todo le va a dar a poco a mí me parece sano eso tío yo soy patrón yo soy el primero también que sobre mí mismo me gusta bro yo he ido con Ignatius yo Marte yo vamos mucho a ver Ignatius yo si no lo aguanto pues yo me he quitado la chaqueta y me ha chupado el pezón yo me descojono yo me muero con todo yo no lo aguanto me altera demasiado venga que te reconduzco dale chupam ¿qué le pasa? ¿por qué te gusta tanto? pues tío es que es culturismo es un tío que hace zancadas con 160 kilos con 160 kilos andando por el gimnasio es culturista un tío de un país pobre que se ha hecho así mismo ¿de qué país es? de Irán es un tío macho que además Irán es un país que está en auge ¿no? en este tema no es la primera potencia a nivel amateur en el mundo es un tío que gana es un tío que gana y tiene los huevos de dar un discurso apoyando a las mujeres de su país cuando todos los demás están con no gracias a Dios a mi esposa no el tío llegó y dijo gracias bueno con su traductor y tal y como pudo se lo dedicó a las mujeres de su país eso eso no 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 eso es jugártela eso es jugársela porque sabes que a los de la selección de Irán les avisaron que si no se ponían en firmes cuando son al himno que se cepillaron a las familias en su país que sí entonces es un tío macho y físicamente yo a ese tío lo he visto comitiendo con 80 y tantos kilos ¿te parece bonito? sí aparte de majestuoso y tuoso para lo que yo entiendo por culturismo bonito sí es mucho músculo muy duro muy bien puesto puntos fuertes y débiles la pierna la dureza general el punto tío como punto fuerte sí 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 la condición extrema de plenitud de músculo duro bien puesto no es muy grande para el criterio que tenemos nosotros de un misterio limpia es cierto que no es muy grande pero ahora es lo que hay sabes es lo que hay entonces a mi me gusta muchísimo ¿y defectos? defectos pues mira el año pasado llevaba los hombros con aceite pero este año puso remedio con lo cual demuestra que es un tío que además tiene autocrítica y sabe reconocer un fallo y dar marcha atrás ¿vale? y es que fallos no tiene fallos aparentes no tiene fallos quizás un poquito más de separación no le iría mal porque tiene mucho músculo pero yo es que no le veo fallos tamaño general para lo que es una olimpia no le vendría mal un poco pero que es que es un tío que es como yo de alto es un pelín más alto es un dedo más alto a mí me gusta mucho me gusta muchísimo y aparte es un tío que yo me acuerdo del primer mundial que fui el tío estaba al lado mío calentando porque competíamos en categorías que se simultaneaban y cuando vine al mundial le dije a un amigo mío le dije joder tío he visto a un iraní bueno dije moro a un iraní tío que este tío yo creo que en el olimpia acabará haciendo algo hace de estos 7 años y mírale macho Derek segunda posición ¿qué tal? pues a ver Derek propuesta física aunque hay que saberlo ver es similar a Chopin físico bajito muy compacto mejor línea porque tiene la cintura muy pequeñita y muy amplio de clavículas pero para mí no es por lo que destaca no destaca por la línea destaca por la cantidad de masa muscular además es un tío que el año pasado en el mister olimpia 212 ha debutado la categoría y ha quedado segundo y es jodidamente joven tiene 26 años entonces bajo mi punto de vista el olimpia va a ir para él el legado si es que hay un legado en el olimpia va a ser suyo Chopin es un olimpia de transición por la edad y el legado va a ser de Derek porque ha entrado con mucha fuerza en la categoría es un tío que además tiene muy buena imagen es un boosted pero un culturismo buena imagen católico con su novia guapete formalito sin problemas es un físico tío precioso le falta un poquito de dureza para mi gusto sobre todo en la zona pectoral le faltan una vueltecita pero si hubiera ganado no hubiera pasado nada el tema de la dureza ese aspecto que señalas también es un poquito por la edad por la madurez muscular puede ser también es genético ese músculo y eso también lo predetermina mucho el entrenamiento el tipo de entrenamiento ver a entrenar a los cabrones de los iraníes es otro rollo el chopán este es un auténtico animal entonces eso también lo determina mucho el tipo de entrenamiento Derek se ve que es un tipo que es más de bombeo históricamente yo sí que lo había escuchado que cuando entrenabas de manera buscando hipertrofia sarcomérica creo que era esa sensación más de dureza pero tampoco está muy 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 certificado sí es como un poco mito es un poco mito es un poco mito pero señalaban eso hipertrofia sarcoplasmática sarcomérica si se piensa que la sarcoplasmática va más acompañada de un músculo más bombeadito y tal pero por ejemplo los negros casi todos tienen músculo muy bombeadito Dorian era un músculo muy bombeado muy redondo pero también era muy duro y Dorian en realidad era el más sarcoplasmático Dorian creo Ron Coleman y Nick Walker ¿qué le ha pasado? tercera posición ¿se esperaba más o está donde tiene que estar? yo pensaba que menos menos sí sí ahí yo me tengo que meter la lengua en el culo no te gusta Nick a mí me flipa a mí me flipa pero lo que yo venía recibiendo toda temporada no creo que porque es feo como una nevera por detrás que es feo es muy feo el físico pero a mí me gusta porque es mucho músculo muchísimo cantidad de músculo muy duro muy acondicionado es este tipo de músculo que digo yo con aristas no es el músculo que tú ves y es un cuadriceps redondito con curvas sino es un cuadriceps que tú lo ves anguloso cuadrado los brazos son como cuadrados como gráficos de la play 1 sí exacto el abdomen tío que es cierto que va dilatado pero lo controla que flipas hace el doble bíceps cerrado a mí me gusta mucho pero los mayores problemas le venían por el tema del abdomen el abdomen y las varices tiene unas varices horribles en las piernas horribles que esas tiene que intervenir ya sí o sí y el tío sale ahí con sus varices que parece un no agenario pero yo pensaba que lo iban a echar para atrás no quería o sea algo dentro de mí decía ojalá y no me lo echen para atrás pero incluso en el vídeo cuando lo hice dije lo iban a echar atrás pero mira me alegro que no lo echan le ves limitado en cuanto a proyección con estos otros dos sí ¿qué edad tiene Nick? es jovencito 25 o 26 pero es más mediático ¿no? a nivel de redes sociales yo es el que más escucho mucho más que los otros igual que se mueve mucho en redes y fíjate es curioso que gusta mucho también entre los jóvenes y es bastante es un físico demasiado es muy freak es muy 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 freak ¿y qué crees que tiene para que llame la atención tanto en redes sociales? que está presente es activo es activo al final la gente también en tu sages no importa más allá de lo que sea sino que por lo menos seas activo claro es que las redes sociales funcionan así ya no vale con ser bueno en tu competición tienes que hacer buenos vídeos tienes que ser constante tienes que ser cercano son muchas cosas te metes ahora y tiene 25 stories un post su canal de youtube sus actualizaciones muchos han ido dando cuenta también de que ya no solo vales el mejor escenario sino que tienes que estar presente en redes ten en cuenta que el culturismo se ha mercantilizado mucho tiene mucho mercado aquí entonces tienes que ofrecer algo al mercado claro tienes que ser un producto si no eres un producto vendible aparte que lo necesitas porque cuanto mejor te vaya en redes más remuneración vas a obtener y mejor culturista vas a poder ser exacto es que al final es una rueda es una rueda entonces yo por ejemplo Chopin es que no es nada mediático es que Chopin suba un vídeo cada tres meses claro entonces igual es hijo de un jeque y tiene ahí en Irán no hay jeques y la de hecho es que en Irán no hay jeques que están ahí o sea él tiene es un tipo bastante humilde al primer Olimpia que vino vendió el coche para poder participar hostia y al segundo Olimpia entró el día antes a Estados Unidos pues la preparación de una Olimpia barata no tiene pinta de ser bueno a él se lo pagarán todo me imagino porque tiene sponsor y tal pero a mí yo pensaba que nunca le iban a dar en la Olimpia Chopin porque joder está hablando en la Olimpia un tío que no sabe si el año que viene le van a dar la visa para entrar y ya o si la van a dejar de volver a casa claro tío o si le van a meter algún entonces pero joder a mí me gustó mucho porque la Olimpia no fue nada político pelín político con Brandon Curry con Rami que los hubiera mandado más abajo pero joder macho estuvo bien macho a nivel carácter a nivel personaje Chopin es un buen embajador sí porque gusta mucho está bien es el típico tío que genera empatía y aparte el apoyo a las mujeres en su país eso le habrá hecho ganar enteros pero aparte que ves que no lo hace por no que lo sientes genuino no es uno que ahora lo digo lo de las pibas no no el tío no ha hecho la de progre aquí de moda no tiene pinta de votar no tiene pinta pero a mí a mí es un tío que genera mucha empatía porque además todo el mundo concuerda que ya le tienen que haber dado el Olimpia algún año antes es un tío muy como muy cercano este sí que hace vídeos muy cercanos lo poco que sube pero se le ve que es un tío cercano como tú vídeos así con el móvil yendo a cagar ahí casi claro sube vídeos con sus hijos a mí es un tío que yo me alegre mucho yo me alegre mucho porque es un tío que además le he visto que se ha hecho un campeonato del mundo que joder macho que jeje sí sí además yo te lo he notado te he notado que te había recuperado un poco la ilusión sí porque yo soy un poco grupi de Chopin es que yo siempre he sido muy grupi de Chopin porque es un culturismo tío que a mí siempre me ha gustado culturismo de trinchera de tío que entrena fuerte de tío que venía a la Olimpia bueno pues a ver qué pasa y se ha ido haciendo 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 y al final ha ganado lo que machaca sí es un tío duro chicas chicos para que se haya quedado hasta ahora venga vamos a tocar las categorías femeninas vamos a empezar por bikini fitness conoces a Maurín Blanquisco sí de hecho la he visto en persona aquí en Valencia alguna vez ¿sí? ¿has lo que hacía? no su novio es español que también es competidor muy bueno son del equipo de spin y bueno Maurín Blanquisco a mí me gusta porque es una bikini fuerte ajá es una bikini con muy buenos hombros mucha V muy buena espalda entonces me gusta me gusta más que la campeona del año pasado ajá como físico me parece más potente que bueno bueno en segunda posición quedó Jennifer Dory no sé si yo la verdad que no sé quiénes son yo conozco a la tercera yo si soy sincero no sé quiénes son pero la que tiene nombre de ginebra me parecía justo sacarte a los tres primeros de todas las categorías la tercera la tercera tiene como nombre de ginebra Ashley Ashley Kat Waser Kat Waser Kat Waser sí tiene nombre de ginebra entonces que no tengo ni idea quién es eso bueno esta es muy buena pero es otra propuesta física por eso digo ha habido un giro también en la categoría de bikini porque Kat Waser es como más fina más larga y Blanquiso es como muy compactita ajá entonces oye me ha parecido que ahí sí que ando un buen cambio de timón a lo que se estaba puntuando en bikini tú siendo sincero aquí voy a meterte aquí un poco en los leones cuando estás viendo ese certamen tan espectacular una vez al año limpia y tal qué porcentaje estás en categorías femeninas viéndolo sí no lo veo no lo ves para que vaya a tirarme yo miro los resultados y me veo las fotos baja mucho la demanda en general la expectación lo típico de los picos de audiencia es que los picos de audiencia te lo va a dar el classy el classy el classy y el open incluso los mens hay poco pico de audiencia hay pero no es más sostenido el pico son los classy y el open y el miso limpia el miso limpia también menos gente todavía pero a mí por ejemplo me gusta mucho el woman physique ajá vale vamos a pasar a la categoría wellness que ha quedado primera posición francy matos brasileira y la segunda muy alta la segunda brasileña y la tercera isabel nunes y la borges brasileño portugués toda portugués y ángela borges con borges sí que ha habido algo de polémica porque dicen que ya hay blandas en el glúteo ha habido varias penalizadas este año en wellness un poco es que a ver es que es una categoría que se presta mucho la picaresca tío sí le mandas tanto glúteo tanto glúteo tanto glúteo que venga para adelante ya entonces ha habido polémica con borges especialmente ha habido polémica porque parece ser que había pero es curioso tío quiero decir al final es algo que se puede demostrar si hay un implante o no es que claro que se puede demostrar pero se pillan los dedos tío a veces la gente se la juega bueno pues si no me pillan bien pues se hace ¿pero no se puede hacer alguna revisión? fíjate dices que las tocas el culo no hay marcas no que tiene que haber algo tío joder macho que estamos hablando de Brasil en Brasil van 20 años por delante con la cirugía tío ya en Brasil van 20 años por delante con la cirugía a ver yo ha habido casos evidentes a una vez que no me una americana que no me sale el nombre que ya era demasiado y eso sí que lo han echado para atrás ¿pero qué pone la normativa en torno a eso? que no se pueden tener implantes o sea es excluyente es excluyente entonces no se te puede colar a alguien con es que claro Sergio hay que buscar una manera pero yo soy más crítico que nadie con estas cosas pero es que no entiendo es que por ejemplo no entiendo como se puede no entiendo como se puede filtrar sí que te pueden tocar el glúteo sí que te pueden tocar la odio tío tiene que haber alguna otra manera que se pueda detectar sin tener que tocar el problema es que muchos hacen la del tocomocho de traer un certificado médico como que no tienes nada que se paga corrupción entonces claro ya el problema es que cuando ya lo dejas a la opinión de tú sí tú no tú sí tú no a lo mejor puedes estar penalizando a alguien que sí a alguien que no y premiando a alguien que sí claro de manera subjetiva es algo que no puedes hacer eso desde luego porque corres el riesgo pero tío tiene que haber alguna manera de que se pueda demostrar la sombra de los implantes en huelnes está daña mucho la categoría daña mucho la categoría y si no son implantes es ácido pero es que volvemos a ver si es que tío lo que no puede ser pero las categorías masculinas tienes el cintor también de las narices pero volvemos a eso lo que no puede ser tío es que estés premiando a un tío en una olimpia con señales obvias de inyecciones locales porque ya todo eso tío condiciona si tú en este nivel estás premiando a alguien que lo lleva ya todo eso condiciona todo lo que va por debajo ya entonces tú a un principiante no le puedes decir que no lleve una local coño si estás premiando a un olimpia que lo lleva y no solo condiciona sino que transiciona a mí un juez me ha llegado a decir si lo lleva pero no se le nota mucho hostia eso a mí me lo ha dicho un juez y el que tenga dudas que me escriba por periodo y se lo cuento eso a mí me lo ha dicho un juez y delante de gente bueno lo lleva pero no se le nota mucho o lo lleva bien puesto tiene que desmotivar mucho como competidor tío yo por ejemplo siempre me negaba a ponérmelo en los brazos yo prefiero que salieran de mis brazos de todas las partes ¿cuál sería la parte donde mejor suele sentar que se nota menos? ¿en la parte posterior del hombro? en los hombros parte posterior posterior y lateral hostia pero en algunos casos eso se nota mucho tío porque es como muy pelota ¿sabes por qué se nota? porque se pasan igual ¿sabes por qué se nota? a ver yo realmente las inyecciones locales de forma moderada no estoy en contra al final es un concurso en cierta manera de estética y si entra dentro de lo que entra dentro de un margen estético si pero Sergio es un esculturismo ¿y tomar anabólico es un esculturismo? si porque va implícito el esfuerzo pero bueno en caso puntual por ejemplo lo que hablaba un día cuando te hay una lesión yo no estoy a favor pero hay una lesión y algo que sea repararte la lesión lo puedo entender para que te deje los dos brazos equiparados pero por ejemplo como yo veo gente que boom un brazo así eso ya no tío tampoco lo puedes justificar por una lesión porque también un futbolista tiene una lesión y se le jode la carrera se le jode la carrera ¿sabes? pero estamos hablando no es lo mismo porque esto no es una prueba atlética entonces yo no lo comparto yo no lo comparto yo soy de los que si se te rompo entonces los que se han lesionado vale y los que por predisposición genética no desarrollen aquí también vale pero te hablo yo te hablo de mí yo tengo el tricer roto pero empezamos así yo tengo el tricer roto y no me lo he puesto pero si entiendo que haya gente bueno yo me lo pongo para tener los dos tricer igual pero yo creo que el criterio tiene que ser o sí o no pero no puede ser para mí el criterio es que el criterio es geno el criterio es geno porque yo por ejemplo te aseguro que en IFBB como te vean con la duda te viene un tío y te hace tiki 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 uy esto esto está raro para atrás a tu casa pero no te preguntan y ante la duda que yo lo he visto en un escenario y te dicen para atrás tú a la hora de detectarlo tienes un margen de error bajo sí yo lo pillo bien yo lo detecto muy bien a mí es raro ¿en gemelos no se ponen? siendo una parte también que en gemelos antiguamente joder lo más sonado fue Luferriño Luferriño cuando volvió buf con lo grande que era le faltaba gemelo cuando volvió en el año 92 en el 93 fue una vergüenza sí en el año 93 no estaba nada conseguido y se puso implantes no inyecciones locales implantes pero si tú pones implantes de gemelo en google y Luferriño te sale son ridículos eran como dos bolas eran directamente dos bolas qué feo ¿no? ridículo qué feo ridículo que Luferriño era un personaje muy particular fue de los primeros culturistas que yo empecé era un culturista bastante particular sí era como a nivel carácter era muy introvertido ¿no? sí tenía muchos tics y aquí cuando venía de España la Fibo y eso todo se lo hacía a las mujeres no sabía hacer nada sí, sí, sí es un tío muy particular lo que vivía sí joder luego hizo sus pinitos en el cine tío sí como el Hulk lleno de tics era un tipo bastante extraño sí yo tenía una foto como competidor ¿tenía tu respeto? sí a mí me mola sí a mí me mola un tío muy grande mucho pecho mucho brazo quedó muy patente muy latente tío cuando se juntó con Choache tío a nivel mental el carácter lo hundió lo hundió tío a nivel psicológico esas tretas que le metió tío de hecho se retiró pero luego volvió en el año 92 era como un abismo tío había como un desnivel ¿verdad? en la época de Arnold él no estaba casado y todo se lo hacía a su padre Mati Mati Ferriño de hecho en el en el pampinero está siempre pegado al padre sí y luego la figura del padre claro pero es que en el pampinero ¿cuántos años tenía? era un crío el uferriño porque tú le ves muy grande pero igual tenía 20 y pocos sí pues ahí el uferriño se retiró después del pampinero no pudo volver a competir por la presión por la presión y luego ya volvió en el año 92 cuando se calmó un poco el choache y lo hizo bien en el Olimpia ya siendo mal tenía condiciones joder era muy bueno era muy grande ya no tenía pierna ya era una era de culturismo moderno ya era otro tipo de físico pero no se ha montado bien el tipo salí a la Olimpia Master y quedó segundo tío ostia vale volviendo entonces a las chicas bueno hemos tocado wellness vamos a pasar al Miss Olimpia ¿qué opinas de esta categoría mujeres? que eso es culturismo es que eso sí es culturismo hombre sí hombre es el equivalente claro claro es el equivalente al Miss de la Olimpia claro ¿qué tal? ¿ganó? es que no lo quiero decir es que no lo quiero decir ¿qué ibas a decir? si hay una categoría que se llama culturismo en chicas ¿cómo? esa categoría se llama culturismo en chicas sí está claro que esa es la categoría de culturismo ya que no hay más categoría de culturismo no pero wellness sí que te parecen culturistas sí pero no a nivel competitivo ¿tampoco wellness? a nivel competitivo sí wellness un poco sí pero no es un culturismo puro y duro porque no hay equilibrio corporal ¿sabes? vale ¿qué tal? la que ganó ¿cómo se llama? lleva ya tres olimpias la Andrea Schau Andrea Schau creo que es el tercero tampoco sé quién es es muy buena es muy buena no es mi epítome de culturista femenina que a mí es una categoría que siempre me ha despertado muchísimo respeto porque tú ten en cuenta dicen los culturistas los tíos soportan mucha presión hoy en día está más normalizado pues tú imagínate esa misma presión siendo tío recibiría mucho hate ese tipo de es que ella sí y luego supongo que es que tampoco quiero avivar una polémica pero estaría bien para animar un poco esta sección que habrá que dar poca gente hola chicos quedaos quedaos que yo creo que está a punto de soltar una gorda no tío pero mira es que hay que ser justo lo que se trata de ser justo esta chica sí que recibe lo que es ser culturista esta sí que sabe lo que es ser un culturista y defender hasta no la dicen guapa por la calle esta no la dicen vaya cool tenía que haberla buscado porque no le pongo ni cara y esta Andrea se ve muy guapa pero esta no la dicen vaya cool o que buena o que bien se te ve ya esto es otro y luego supongo que también estos son tíos que compiten con 75-80 kilos algunas hostia y luego supongo que tendrán el handicap que en redes sociales no serán del todo mediáticas pues la que no se tiene que estar haciendo unos lead fans tiene que estar haciendo medio porno o bueno hay otras que tienen buenos curros y tal pero a nivel sponsor que me sponsorizaron una chica de 80 kilos que probablemente en volumen pesa 95 Sergio cuando le entrevisté a Laura Rocuda que es de lo más top que ha habido en la historia de España no tenía sponsor yo me quedé escucha y Laura y Laura y Laura tiene además que Laura debe ser guapa físico y es una tía especialmente guapa pero estas tías que hay algunas que se masculinizan un poco o que se tienen que afeitar la cabeza y tal estas tías sí que sufren de verdad amar el culturismo estas tías lo hacen porque quieren el culturismo pero escucha más que más que Ron Nicolaman porque aparte que ha llegado un punto que son muchas cosas irreversibles en su caso todo es irreversible todo es un punto de no retorno sí incluso facialmente facialmente es un punto de no retorno el clitoris es un punto de no retorno eso tienen que vamos a ver que eso crece la fertilidad también la fertilidad se ve afectada luego tienen incluso caída de vello caída de vello muchísimas vello corporal la voz el golosamiento de las cuerdas vocales entonces estas chicas hacen esto porque les gusta de verdad porque les gusta porque lo aman y porque es una declaración pero lo tienes que tener muy claro es por eso es una declaración abierta de no retorno es una declaración de intenciones el hacerse culturista y a mí que es una categoría que nunca me ha gustado especialmente pero por contra la que más respeto me genera porque si tú dices birrami a mí no me gusta pero seguro que tiene 500.000 fans en el mundo que les mola birrami y y y la bikini pues otro montón y la wellness otro montón y y los 212 otro montón pero estas estas chicas pelean estas chicas cuando termina la olimpia se van a sus casas pasan por la calle estas sí que sufren lo que es ser un culturista y hacer algo que lo hace porque te gusta porque lo quieres y estás y eres consecuente y dices aguanto lo que me echen pero es que esto me gusta y me da igual el rostro se sentirán muy observadas tío hostia claro pero es que yo yo que lo tengo normalizado yo miro a una culturista o sea yo veo a un culturista hostia que está fuerte y se va a lo mío pero yo veo a una culturista y digo hostia mira cómo está esta tía tal o sea incluso entre el propio culturismo las tenemos un poco echar de menos tío ya y es una de las asignaturas que para mí a la hora de tocar la química tocan cantidades ingentes pues como todo sí pero un poco más allá porque es que estamos hablando tío de jugar casi a ser dios a nivel biológico estás peleando contra la naturaleza por eso estas que estás con lo que has señalado a ver también te digo que son chicas las chicas con un poquito o sea por ejemplo si te pusiera la comparativa extrapolándolo que utiliza más el Mister Olimpia o una Miss Olimpia de media pero haciendo la regla de tres es que es complicado porque claro quiero decir no de manera litera porque claro si el otro es más grande va a utilizar más pero a proporción quién utiliza más una Miss o un Mister es que no yo lo más loco que he visto ha sido una chica y no era de culturismo era de body fitness y lo más loco lo más loco que yo he visto es un ciclo de una chica y decir pues que también he visto ciclos de bikinis que he dicho madre la madre que la parió va a pechos cubiertos es que lo de los tíos son muy previsibles o sea de los tíos a mí no me impresiona nada he visto cosas que he dicho o he dicho cosas que yo incluso he dicho yo esto no me lo tomaría a nivel histórico quién diría que es la persona que más se la ha jugado que se pueda saber de una preparación por ejemplo ¿cómo es a Manzer? el de el hombre sin piel sí pero te digo sobre Munzer era la punta de la iceberg pero si Munzer estaba haciendo eso es porque muchos estaban haciendo algo parecido lo que pasa es que este petó fue más en el tiempo no petó sin más es que ni siquiera petó es que hay veces que hay gente que tiene una tolerancia a la quimio yo tengo buena tolerancia a la quimio pero lo de Manzer debía ser exagerado ¿no? sí lo de Mascarber que ha salido es que al final también se junta un poco la mentira un poco ¿sabes? sí que se hace un poco un mito igual es que a veces tío hay gente que peta y dice pues tampoco se ha metido tanto y hay gente que dice madre mía que se mete pero la autopsia de este salieron cosas son muy tuchas las de Mascarber también la autopsia ha salido cojonuda casi peor que la de Munzer si tenía algún tipo de cáncer pero Manzer está como obsesionado con con esa puesta a punto constante ¿no? era como que no se mantenía siempre como con una puesta a punto durante todo el año eso no lo sé no te sé decir nunca fui un gran seguidor de Manzer era seguidor de Benaziza que se murió un año después no un año antes perdona Benaziza murió en el 92 y Munzer en el 94 y yo Benaziza ha sido el culturista que me ha influenciado a mí fíjate y murió murió además en el backstay Benaziza murió en el backstay y a mí ha sido mi culturista favorito de la historia como Benaziza y yo gente que Benaziza hace los años 90 o 80 estuvo aquí en Salamanca y yo como si un friki de Benaziza conseguí contactar a la gente que le tuvo alojada aquí en Salamanca que eran criadores de perros y por lo que me contaron tampoco era una locura lo que hacía lo que pasa ¿pero que hiciste la del CNI o qué investigando? pues sí me fui moviendo me fui moviendo porque yo soy groupie yo soy groupie de Munzer y pero es lo que te digo es que realmente a veces no es cuánto haces sino cómo lo haces lo que llaman el stacking es el está en el el peligro está en el stacking y el durante cuánto lo haces el durante pues sí a ver el durante tienes un problema que tiene las adaptaciones ¿vale? entonces yo por eso soy tan crítico con el Blas and Cruyff con lo de no parar porque las adaptaciones se provocan con el tiempo no con la dosis entonces claro pero sí que sí que es cierto que muchas veces es el mal uso todas las muertes de estos de los 90 eran muchos por el mal uso muchos días cortando el agua una mala combinación de diuréticos entonces claro pasaban muchas cosas pasaban muchas cosas ahora por ejemplo hace poco yo vi un vídeo de Mauro bueno lo subió ayer que estaba explicando lo que le había pasado y precisamente era eso una mala elección de puesta a punto pues no ha hecho brutos y no ha metido diuréticos ya pues le hizo daño tío pues estaba bebiendo mucha agua es verdad entonces hay veces que es una muy mala elección de lo que estás haciendo lo que te lleva al problema yo por ejemplo mira en los 90 se tenía mucho miedo de la testosterona muchísimo pánico no no la testosterona y ahora es todo lo contrario se sabe que con la testosterona los efectos secundarios son más controlables más predecible te avisa más que muchísimos otros compuestos entonces es que no es el cuánto porque dices cuánto ha tomado fulanito también te digo yo cuando más he tomado no ha sido cuando más fuerte he estado es que se tiende a pensar que el que toma evidentemente un tío que está muy fuerte es más lógico pensar que toma mucho pero hay más cosas el contexto es muy importante por ejemplo puede ser que Ronnie volviendo ahí al pasado fuera quién es y sin ser el que más usa hay una entrevista de Ronnie es que yo de Ronnie le tengo con esa visión de decir que para mí era un tocapu la varita y es posible que igual no era el que más usaba bueno a ver estaba con que usaba mucho estaba con chan nicols entonces con chan nicols era difícil pensar que hubiera algo es difícil pensar que hubiera algo moderado en él pero hay una entrevista de Ronnie hay una entrevista con la pero siempre los competidores les gusta barrer para casa y todo el mundo asegura yo todo el mundo que he entrevistado por alguna estancia de razón ninguno usa mucho todos usan más creo que sabes cómo te digo creo que hay un poco de yo creo que también va a depender de la persona supongo que esos son de los tipos que te cuentan pero tú has visto muchas entrevistas mías que la gente dice no yo uso poco no pues yo no uso poco yo cuando tomo yo descanso mucho será de los pocos yo descanso mucho yo ahora mismo estoy sin nada pero a mí me ha pasado pero sin nada es nada cero cero de todo y yo tengo mis analíticas que a cualquiera de las pueden ver perfectas pero cuando tomo tomo y tomo mucho pues a mí en varias entrevistas me han señalado no, sí, uso pero menos yo cuando me dicen eso me dan a decir pues tío toma más porque ganas a cola además la coletía suele ser uso pero menos que los demás como para otorgarse una valía es que lo de menos que los demás es que yo he visto gente que toma mucho gente que toma poco unos que toman mucho y no están muy fuertes otros que toman poco y están muy fuertes otros que toman mucho y están muy fuertes es que no hay una fórmula es que no hay una fórmula tío de decir si toma mira si es que también digo no es cosa de la dosis porque a mí con lo que me gusta esto ¿tú te crees que si a mí alguien me hubiera dicho toma 10 gramos y vas a acabar en el escenario de la Olimpia ¿tú te crees que yo no los hubiera tomado? pues claro que los hubiera tomado pero si con 2 veo que si os he hecho un paquete aparte que señalan que no es exponencial que llega un momento que hay más perjuicios que beneficios ten en cuenta que esto va así pero cuando pasas de una dosis el efecto secundario empieza a hacer así y este empieza a subir más de pedacito sí que es cierto que también había antiguamente quien decía no llega un momento que ya no te hace nada no existe ningún compuesto que a más dosis te haga menos si tú te ves un cubata te emborrachas y te ves 25 estás más borracho como que cada vez te da menos y te da más más perjuicio cada vez te da se va ralentizando el beneficio y se va lanzando el efecto secundario entonces llega un momento en el que ya entonces llega un momento que casi se pone a la par entonces pasa lo que es la situación actual pasa que estás tomando mucho y estás tomando miles de cosas miles de cosas para contrarrestar los efectos secundarios y te vuelves y te vuelves un politoxicomano básicamente entonces ya va en cada uno yo prefiero llegar al máximo de lo que puedo tomar controlando los efectos secundarios y no tendrías que tomar 50 cosas para paliar esos efectos secundarios que no le ve mucho sentido la cosa es que ya te estés jugando uno limpia y bueno me juego todo por el todo pero a nivel que estamos todos los mortales no tiene mucho sentido muy bien tío ya estaría se te ha hecho corto chicos como lo lleváis íbamos aquí es que ayer las vacaciones se ha hablado poco estábamos Marta y yo y se hablábamos de nuestras cosas pues te has desahogado te has quedado a gusto dentro de poco tenemos que grabar otro vídeo en especial fin del año así que me marcho y descansa un poco y volveré enseguida a tu casa listo porque haces los dos de tirón ya demasiada paliza porque tengo muchos datos en la cabeza chicos espero que os haya gustado muchísimo aquí este repaso de la Olimpia y nada veremos en los comentarios a ver si nos cancelan o no no creo joder quizá lo de los mudos no yo creo que los torretes están curados de espanto yo creo que los torretes no son frágiles no son de la época hasta de cristal yo creo que van a entender que bueno que somos buena gente y hemos comentado con los cintapujos las chicas igual alguna de chicas tampoco le ha dicho nada tampoco le ha dicho nada de las chicas lo del tema wellness tema tal se habla de la categoría no de las chicas eso hay que dejarlo claro no se puede cancelar alguien que vive cancelado como el señor Duffy el patrón venga chicos hasta la próxima bueno pues ya estaría sí